Kamaru Usman insiste en boxear con Saúl Álvarez y ya hasta le puso fecha al combate, el próximo mes de septiembre. El peleador de la UFC está seguro de que será él quien le ponga un alto a la exitosa carrera del canelo en el mundo del pugilismo, por lo que está dispuesto a ponerse los guantes para derrotar al tapatío. Les digo a todos que saldré y detendré al canelo. Tengo que ser yo quien lo crea, porque tengo que ser yo quien intervenga. No importa lo que digan todos, declaró Usman en entrevista con ESPN. El peleador de artes marciales mixtas es una de las cartas fuertes de la Ultimate Fighting Championship. El campeón de peso welter, considerado el mejor libra por libra, estaría de vuelta en el octágono a mitad de año para intercambiar golpes con Leon Edwards, aunque en su futuro inmediato también estaría al realizar la trilogía ante Colby Cavinton. Sin embargo, Usman insiste en subirse al ring con el canelo, por lo que sus rivales en la UFC tendrían que esperar. El claro contendiente número uno surgirá, siempre lo hace, pero en este momento, el contendiente número uno es Leon Edwards. Me ocuparé de él en julio y el próximo contendiente número uno es Canelo Álvarez. Me ocuparé de él en septiembre, aseguró. El boxeador mexicano peleará con el ruso Dimitri Bivol por el título semicompleto de la AM. De salir airoso, en la agenda tendría su tercer enfrentamiento con Gennady Golovkin en septiembre, fecha en la que Usman también se quiere subir al encordado. De hecho, Álvarez ya habló sobre este hipotético combate, día de pago. Quiere un día de pago, lo sé, pero tal vez, tal vez, ¿por qué no? Nunca hay que decir que no, ¿verdad?, apuntó el canelo.